Muy buenas mis queridos CaniDogs, ¿qué tal estáis? Aquí Jaime Pardo, biólogo etólogo canino y bienvenidos a EquilibraDogs. Hoy vengo a hablaros de un tema bastante importante en estas fechas. Hay muchos profesionales que están hablando de ello y yo no quería ser diferente y no hablar de este tema que considero que es muy importante y que todos los profesionales debemos de asesorar a la gente a través de las redes sociales sobre si es una buena idea o no el hecho de regalar a un familiar o a tu hijo o a tu hermano o a quien sea un perro en Navidad. Es un momento del año en el que es muy habitual el que por la cabeza de las personas pase la idea de unir una mascota a nuestras vidas. Aunque todos los animales tienen algún que otro cuidado, hay algunos que llevan poco tiempo y otros que llevan mucho tiempo y mucha exigencia. En el caso de los perros la verdad que la exigencia es altísima. La gente que nunca ha tenido perro no se hace una idea de la responsabilidad que puede llegar a ser porque necesitan muchas cosas, necesitan mucha educación, necesitan mucha actividad, necesitan salir a la calle, ir al campo, ir a entornos más urbanos. Son muchas las cosas que hay que hacer por un perro para que viva una vida completamente plena y que esté relacionado y socializado con todo el entorno que le rodea. En mi estilo de vida, con cuatro perros formando mi manada actual más todos los perros con los que trabajo cada mes, la verdad que el tiempo que tengo que dedicar a los perros es enorme y nadie entiende, os digo en mi entorno, nadie entiende que dedique tantas horas del día a los perros. Pero esto es algo que si quieres tener una manada o un perro teniendo una vida plena, hay un mínimo de horas diarias casi que vas a tener que dedicar al perro. Ya si tienes un solo perro y es un animal de compañía, ahí no va a ser tantísimo tiempo como obviamente el que yo dedico como profesional. Pero siempre es mucha tarea. Tener un perro es mucha tarea. Tener un perro supone tener que limpiar la casa mucho más a menudo, que todos los días suelten pelo por casa. Hay razas que no sueltan pelo, pero bueno, lo del pelo casi que es lo menos relevante. Obviamente hay que limpiar más la casa. A veces los perros pueden tener diarrea y que se te haga caca en medio del salón. Espero que les haya sentado mal algo y te vomite en cualquier lugar de la casa. O que se haga pis un día por la noche y te moje un sofá. Cualquier cosa puede pasar. Si ya le tienes bien entrenado a estar en casa y hacer las necesidades fuera, no vas a tener demasiado problema. Pero el inicio, cualquier cachorro se va a hacer necesidades todos los días en casa. Vas a tener que limpiar mucho, aguantar malos olores. Y esto es algo que mucha gente no piensa a la hora de tener un cachorrito. Solo piensan lo bonito que es y la ilusión que les hace tener un perro con el que compartir su vida. Pero ese perro te va a romper cosas, te va a morder muebles quizás. No necesariamente tiene por qué pasar, pero puede pasar y es muy habitual que pase. Te va a romper ropa, te va a coger tus zapatillas favoritas y las va a romper. Te va a romper un cojín del salón, se te va a hacer pis en la pared, te va a arañar una pared y te va a hacer un boquete. Con un cachorro puede pasar de todo. Vale, entonces hay que entender que los perros tienen muchísimas cosas buenas y por algo es que dedico mi vida a ellos y paso tantas horas de mi vida dedicado exclusivamente a los perros. Pero tienen cosas que hay que estar dispuesto a hacer sacrificios. Si no estás dispuesto a afrontar todas las adversidades que pueden venir teniendo un perro en casa, te recomiendo que no tengas un perro. Ten un conejo o ten un periquito, lo que quieras. Busca un animal que tenga menos requerimientos de cuidados y que requiera menos tiempo y menos educación porque un perro puede tener muchas consecuencias que a lo mejor ahora mismo no piensas o dices, bueno, ya las gestionaré en su momento, pero cuando llegan mucha gente está hasta las narices del pobre perro que le culpan y el perro no es culpable de nada. El perro no ha elegido estar en tu casa y si tú decides meterle en tu casa es tu responsabilidad lo que ese perro haga. Y si un día llegas del trabajo de estar ocho horas fuera y estar el cachorrito ocho horas solo y te ha roto un sofá de cuero, no puedes cabrearte con el perro, culpar al perro porque ese perro no ha decidido estar ahí y estar ahí esas ocho horas solo porque tú has querido para tu placer de tener un perro en casa. Entonces hay que entender que son animales, que hay que ser muy responsable con ellos, que pueden tener muchas consecuencias tenerlos en casa y no tomar decisiones impulsivas y mucho menos regalar un perro a un niño pretendiendo que el niño se haga cargo del perro porque un perro es casi imposible que un niño tome la responsabilidad absoluta. Siempre la van a tomar los padres o los hermanos mayores, ¿vale? Esto es así porque es demasiada responsabilidad para ponerla sobre un niño de al menos menos de 10 años. Quizás a partir de ahí si hay algún niño muy capaz de hacerse cargo de una responsabilidad como un perro, pero siempre van a necesitar ayuda. Entonces no puedes pretender que el niño se encargue de todo y utilizar al perro como conejillo de indias de educar a tu hijo a tener responsabilidades. Para eso te recomiendo regalarle otro tipo de mascota en caso de ya haber tomado una decisión responsable de tener una mascota, regalarle una mascota que no requiera tantos cuidados ni tan complejos como los que requiere un perro. Y otro tema importante de entender y del que hay que hablar sin tapujos, digamos, es lo costoso que es educar a un perro si necesitas ayuda profesional. Que lo más recomendable es invertir dinero al principio en que te enseñen a hacerlo bien y prevenir los problemas para nunca necesitar gastarte demasiado dinero y solo hacer unas clases cuando el cachorro es pequeño y ya está, pero si lo haces por tu cuenta y te sale mal y no ha sido preventivo teniendo un profesional desde el inicio, invirtiendo al principio para no tener que invertirlo después, probablemente cuando el perro llegue a los 8, 9, 10 meses, año, año y medio, dos años, por ahí, el perro se te vaya a ir de las manos si no has sabido gestionarlo bien, ahí vas a necesitar ayuda profesional y es posible que sea muy costoso. Tanto porque el proceso sea más lento como que porque a lo mejor ya no te vale con una clasecita. A lo mejor ahora necesitas muchas clases o necesitas una rehabilitación intensiva y todo eso hay que pagarlo. Y podemos estar hablando en algunos casos de miles de euros. No podemos pensar tampoco en no, me va a valer 300 euros esto. Porque no, no siempre es así. Entonces tienes que tener en cuenta que un perro cuesta mucho dinero. Además de los gastos veterinarios que ya de partida con un cachorro te vas a dejar bastante dinero en veterinario y luego pues en revisiones anuales, etc. Y que como le pase algo al perro además de las vacunaciones habituales y tienes que llevarle a un veterinario y de repente se te va la factura veterinaria a 2.500 euros y hay que pagarlos. Entonces ten en cuenta antes de plantearte tener un perro nuevo en estas navidades si realmente estás preparado para tenerlo. Y no caigas en pensar que adoptar como no te cuesta dinero el perro y solo una pequeña donación al refugio o lo que sea no te va a dar gastos económicos y que comprar un perro sí. Porque comprando un perro obviamente a lo mejor te gastas 1.000 euros en comprar un cachorro y adoptando pues a lo mejor pagas una donación de 60 a 200 euros en el refugio que lo adoptes. Yo no pensaría en el dinero ahí. ¿Por qué? Porque da igual lo que te gastes al coger el cachorro o al coger el perro adulto o lo que sea que el gasto económico de un perro realmente viene después. Vienen veterinarios viene en educación viene en comida y bueno can y dogs entonces espero que todos toméis una decisión responsable de cara a estas fiestas no os aventuréis a adquirir o adoptar un perro que luego no estéis preparados para mantener y que no estéis dispuestos a hacer todos los sacrificios que esto puede suponer. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.